Todavía no me han venido a buscar o se entiendan, solo una y todavía no me fui No, 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 no No, 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 no Como hoy me siento especial, quise hacer esto, no me pongan uñas que yo con uñas soy otra gente Básicamente ya terminé el proyecto, o sea del curso, estaba haciendo un curso Específicamente de promoción de productos farmacéuticos, o sea medicamentos, venta de medicamentos Entonces ya el curso terminó y me siento feliz porque es como que wow, duré seis meses Y pues básicamente fueron seis meses dándole duro a ese trabajo Y me sorprende que ya hoy lo finalizamos, ya lo acabamos, ya lo presentamos Y es como que wow, ya terminé Y si por eso es que me veo así, que yo nunca me cambio Y eso es otra cosa, que hoy me siento tan feliz porque me veo bien O sea no me veo bien, sino que me gusta como moverme, me gustan las uñas, me gusta el pelo así Y es como que wow, yo quiero estar siempre así Lamentablemente no se puede, porque tú sabes que esto cuesta money money Y cuesta bastante money money, entonces Y aquí estoy esperando la guagua Y me da un poco de rabia porque todas mis compañeras, inclusive las que no fueron de mi grupo O sea las que estaban en el curso se fueron y yo soy la única que queda Porque tengo que esperar a que se llene la guagua y cuando la guagua se llene Entonces va a arrancar y ahí me van a guardar un espacio Y quería tenerlo como recuerdo, lo que grabé antes Porque no sé, se siente lindo, yo me siento linda La experiencia fue linda y pues nada, quería tenerlo de recuerdo Ay por cierto mi cabello está sumamente largo Eso no me gusta mucho Me gusta que mi cabello sea largo porque siento que es como una característica mía Pero no voy a negar que esto da calor, mucho calor Porque se puede Ok bueno, ya ha pasado una hora de este suceso Todavía no me han venido a buscar, o sea entiendan Yo salí de la presentación a las 12 Entre lo que llamé a la guagua y todo eso me dieron las... Ah esas son las cosas de mi profesora que anda recogiendo Entre lo que salí y llamé a la guagua que me guardo en el puesto Me dio las 12 y 15 Y ya son las 1 y todavía no me he ido Son las 1 y todavía no me voy Y yo me quiero ir Y la guagua nada Porque entonces ni siquiera ha salido Porque si hubiera salido A la guagua le toma como 15 minutos El salir desde la parada hasta donde yo estoy Pero no ha salido, ni siquiera eso Bueno ya a mi profesora la vinieron a buscar Y ya estoy aquí todavía Buenas noticias Ya la guagua salió Ya la guagua salió O sea ya están cobrándole a los demás pasajeros Y pues ya va a arrancar y va a salir Ahora bien Son las 1 Casi las 1 y 10 Faltan 20 minutos más Porque faltan 5 de que terminen de cobrar Más los 15 de camino hasta donde yo estoy 20 minutos más esperando Yo ya no sé qué hacer con mi vida Pero aquí estoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!